Hoy me llamaste como cinco veces Pero no atendí Sé que a veces hago que te trece Pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces Siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Sé que a veces creo que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño Que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esa distancia Sabrás que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte Mirarte Mirarte y sonreír Como antes Dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Y me quedo contigo Desafiando el destino Desafiando el destino Desafiando el destino Gracias por ver el video.